¿Te has saludado, jefa? No, siempre tengo que saludarlo yo. Nunca me hablas, es que yo no le hablo primero. Eva no lo deja solo en ningún momento. ¡Mierda, trájame tu cuerpo! ¡Denis! ¿Qué hiciste? La profesora se enojará mucho con nosotros. Yo no hice nada, él me empujó. Yo no te empujé, tú te caíste solo. No es mi culpa que no hayas aprendido a equilibrarse. Me empujaste, todos lo vieron. Niños a sentarse, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a observar microorganismos. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántas veces les tengo que decir que deben ser muy cuidadosos con los materiales de la escuela? ¿No me escuchan? Díganme quién lo hizo. ¡No me escuchan. ¡ío, hola! ¡No me escuchan! ¡XXX, ¡no te h0000!